Me tragueron chiquitito a Nueva York y ahora me voy feliz y contento para la isla del encanto Desde el día en que me fui de mi tierra donde yo nací He sentido una tristeza, sensación del corazón Puerto Rico, hablo de ti Puerto Rico, hablo de ti Orgulloso, en el campo nací Me tragueron a Nueva York, ahora alegre yo me voy Puerto Rico, hablo de ti Nunca te vi tierra mía, ahora me voy de alegría Nunca te vi tierra mía, ahora me voy de alegría Nunca te vi tierra mía, ahora me voy de alegría Nunca te vi tierra mía, ahora me voy de alegría Nunca te vi tierra mía, ahora me voy de alegría Tierra mía, tierra mía, yo te canso esta melodía Nunca te vi tierra mía, ahora me voy de alegría Pero que contento, Puerto Rico Nunca te vi tierra mía, ahora me voy de alegría Nunca te vi tierra mía, ahora me voy de alegría Alegría, alegría, que yo te canto, oye, esta melodía Hoy feliz, hoy alegre me siento en la patria mía Ahora me voy de alegría, cantando al aire, oye y con armonía Ahora me voy de alegría, para mi tierra hermosa poesía Ahora me voy de alegría, 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 alegría Ahora me voy de alegría, te cantaré de noche y de día Ahora me voy de alegría, te gritaré toda mi alegría Ahora me voy de alegría Me marcharé a mi tierra un día, tierra mía, tierra mía, tierra mía, tierra mía, tierra mía Terminaré la ventantera, oye con mi melancolía, Puerto Rico, Puerto Rico que alegría Ahí en mi patria no importa si yo moriría, ahora me voy que alegría Alegría, 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 ahora me voy que alegría Música